Hola, mientras preparamos el siguiente vídeo, estoy aburrido y se me ha ocurrido un experimento en el que podéis participar todos desde vuestras casas. Básicamente consiste en que os voy a hipnotizar, pero no debéis participar en este experimento a aquellos que tengáis problemas mentales, porque os podría freír el cerebro, básicamente. Bueno, evidentemente estoy bromeando. Va a ser un ejercicio muy sencillo y no vamos a hacer nada distinto de cosas que hayáis visto en los vídeos anteriores cuando salimos a la calle. De manera que lo que sí que podéis hacer a lo mejor es parar el vídeo un momento, buscar un sitio cómodo en el que os podáis poner de pie, tengáis un poquito de espacio, y como me habéis visto hacer, simplemente lo único que tenéis que hacer es escuchar mi voz, y dejaros llevar por las sugestiones, ir imaginando lo que yo os voy diciendo, ir siguiendo mis instrucciones y vamos a ver si os funciona. Es un experimento, es a través de la cámara, es a través de internet y vamos a ver si funciona. Vamos a hacer varias pruebas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer tres ejercicios. El primero es muy sencillo y me lo habéis visto hacer muchas veces. Consiste simplemente en que os pongáis de pie, juntéis un poquito vuestros pies, eso es, muy bien, os pongáis rectos, toméis una inspiración profunda, eso es, parece que el cuerpo está de otra manera, ¿eh? Muy bien, vamos a juntar las manos frente a vosotros, los dedos, me voy a poner un poco girado, eso es, las ponéis frente a vuestra cara y extendéis los dedos índices. Y a partir de ahora quiero que dejéis de mirar el vídeo y empecéis a mirar únicamente a vuestros dedos índices, ¿de acuerdo? Mirad el punto de contacto entre vuestros dedos índices y concentraros en ese punto, eso es. Muy bien. Imaginad que vuestros dedos índices se convierten en dos potentes imanes. Muy bien. Y ahora, separad los dedos, todo lo que podáis, eso es, separéis los dedos índices, muy bien, y como son dos potentes imanes, simplemente observad cómo la fuerza magnética hace que los dedos índices se atraigan. Cada vez más, eso es, muy bien, podéis notar a lo mejor un pequeño temblor. Podéis observar vuestra respiración mientras os dejáis llevar por la experiencia, sorprendiéndoos, de cómo esos dedos se van juntando cada vez más, eso es, algunos ya se os habrán juntado, muy bien, simplemente observando cómo se van juntando, y se van atrayendo cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente se tocan. Y entonces, cuando se tocan, os encontráis completamente relajados y os dejáis llevar, eso es, muy bien. Vais dejando que vuestros dedos se toquen, muy bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el de manos magnéticas, de manera que podéis mirar un momentito el vídeo, frotad vuestras manos, eso es, ponedlas frente a vosotros, muy bien, y observad el espacio que hay entre vuestras manos. Ya podéis dejar de mirar el vídeo y simplemente concentraos en el espacio que hay entre vuestras manos. Y podéis notar un pequeño hormigueo a medida que relajáis vuestros hombros, y os centráis en la respiración, y observáis cómo vuestras manos empiezan a reaccionar de una manera magnética, porque vuestras manos ahora se convierten en dos potentes imanes. Y cuanto más observáis ese espacio, más pequeño se hace, más se atraen vuestras manos. Poco a poco se empiezan a mover solas, lo único que hacéis es observar. Vuestras manos tiemblan, y simplemente os dejáis llevar asombrados del poder de vuestra propia imaginación que hace que vuestro cuerpo se mueva solo. Simplemente disfrutando de esta sensación, os dejáis llevar a medida que vuestras manos se acercan más y más hasta que van a llegar a tocarse. Eso es, vuestras manos se juntan, muy bien. Y finalmente llegan a tocarse. Para aquellos que ya se os hayan juntado, observad cómo esa fuerza magnética va creciendo entre vuestras manos y va haciendo que queden cada vez más pegadas, cada vez más fuertemente pegadas. Muy bien. Y aquellos que todavía tengáis las manos un poco separadas, observad cómo ese espacio que las separa es cada vez menor. Como poco a poco se van juntando. Eso es, eso es, muy bien. Muy bien, ya lo vais logrando, eso es. Finalmente llega un momento en el que vuestras manos se juntan y están tan firmemente unidas y tan firmemente pegadas que es imposible separarlas. No intentéis separarlas todavía. Simplemente observad los puntos de contacto. No miréis el vídeo, simplemente escuchad mi voz. Observad vuestras manos, observad el punto de unión donde están firmemente pegadas. Y a medida que observáis mi voz y que os podéis dejar llevar por la experiencia en la seguridad de vuestra casa, tranquilos, simplemente dejando que vuestra imaginación haga el trabajo. Eso es. Simplemente observando cómo esa fuerza magnética va creciendo. Cada vez más entre vuestras manos. Fuertemente, fuertemente pegadas. Como a medida que os dejáis llevar por la respiración y escucháis mi voz y sentís vuestros pies sobre el suelo, estáis sintiendo que vuestras manos están cada vez más pegadas. Cada vez más fuertemente pegadas. Absolutamente fijas e inmóviles en la posición en la que están. Como si hubierais echado superglue entre las dos, un potentísimo pegamento que hace que es imposible separarlas. Y cuanto más pensáis en estas ideas, más se pegan. Cuanto más pensáis en que están atrapadas, más pegadas están. Y cuanto más pegadas están, más fijas en la posición, más difíciles de mover. Y notáis cómo esa sensación se va transmitiendo por vuestros brazos, por vuestros hombros. Y es imposible mover esos brazos porque están absolutamente pegados, fuertemente unidos, completamente pegados, fijos, atrapados en la posición, rígidos, inmóviles. Y cuanto más intentéis separar las manos, más se van a pegar. Y cuanto más pegadas están, más imposibles son de mover. Más inmóviles están, más rígidas, más pegadas, más firmemente atrapadas, completamente fundidas, inmóviles en la posición. Cuanto más intentáis separarlas, más se funden, más se atraen, más pegadas están. Observadlo y quiero que cuando cuente tres, intentéis separar las manos y cuanto más lo intentáis, más se pegan. Uno, dos, tres, intentáis separar las manos y cuanto más lo intentáis, más firmemente pegadas están. Cuanto más intentáis separar tus manos, más se pegan. Cuanto más intentáis separar tus manos, más firmemente unidas están. Absolutamente pegadas, rígidas, atrapadas en esa posición. Y disfrutas de esta sensación. Porque es el poder de tu imaginación. Es el poder de tu imaginación el que hace que estas manos sea imposible de separar. Que estén absolutamente unidas y absolutamente fundidas. Y observas y juegas con esa sensación y te puedes ir dejando llevar. Y es cada vez más divertido y cada vez más agradable, cada vez más extraño, cada vez más curioso. Y cuanto más extrañados estáis, cuanto más gracia os hace, más se pegan vuestras manos. Y más difíciles son de mover. Están absolutamente unidas, absolutamente pegadas, absolutamente fundidas. Muy bien. Ahora voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Y podéis separar vuestras manos. Podéis dejar que caigan. Eso es, vuestras manos están completamente libres, completamente separadas. Como han estado siempre. Si queréis podéis frotarlas. Podéis notar como están completamente libres. Y absolutamente como han estado siempre. No pegadas. Ha sido simplemente un ejercicio de vuestra imaginación. Bueno, pues por el momento esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la experiencia. Y por favor, estoy deseando que comentéis todo lo que habéis sentido. Si habéis hecho los tres ejercicios. Si habéis llegado hasta las manos pegadas. Si las habéis sentido pegadas. Que os ha sacado de la experiencia. Que os ha metido más en la experiencia. Y todo aquello que podáis comentar. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Y hasta pronto.